Después de armar un escándalo bajo efectos de licor en el interior de un hotel y restaurante ubicado en la zona 1 de la cabecera departamental, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Tamara Betsabeo Obispo Argueta, quien acompañada de su hijo José Baltazar y su guardaespalda Johnny Fernando Barrientos y el piloto Oscar Jerónimo Morandi fueron llevados a la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil. Y aparentemente estaban tomando licor en el bar, por alguna razón se provocó alguna dificultad, le tiraron un plato caliente de sopa a uno de los empleados y posteriormente la remitieron contra nuestro personal aquí en recepción, de una forma abusiva pues. Cauta un vehículo, camioneta Mitsubishi, color azul, con placa oficial 550, bravo, bravo foxtro. Esta camioneta pertenece posiblemente a alguna institución del estado. De esas personas protagonizaron un escándalo bastante grande en la vía pública cuando vieron copados por las puertas de seguridad. En el lugar la señora antes mencionada pues prohibió bastantes insultos y vales en contra de la compañera que tuvimos que ingridetar por la agresividad de las personas igual a las demás personas antes mencionadas. Estas personas pues la señora Tamara indica que es viceministra de salud pública. La ahora exfuncionaria amenazó de muerte al comisario César Díaz. Para Prensa Libre hoy informó Jorge Tizol.